Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido licencia primero. Señores son las mañanas, señores son las mañanas, deben caminar de un medo. Lo bajaron por la sierra, lo bajaron por la sierra, todo oleado como un cohete. Lo pasan por San Miguel, lo llevan a Somberete. Oiga usted mi general, oiga usted mi general, yo también fui hombre valiente. Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile, en presencia de la gente. Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear, con el manser en la mano. Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado, en un panteón de Durango. Adiós también el reloj, adiós también el reloj, sus horas me atormentaban. Pues clarito me decía, pues clarito me decía, el tiempo que me faltaba. Ya me despido señores, ya me despido señores, porque cantar ya no puedo. Estas fueron las mañanas, estas fueron las mañanas, de Benjamín al número. Pero quedó pendiente una boda.